Hola amigos, estamos de nuevo en el campus New Holland donde posiblemente hayáis visto por las redes a ciertos invitados especiales que hemos tenido aquí como podréis ver en la descripción estuvieron nuestros amigos de coches.net aquí divirtiéndose con nosotros, haciendo tres vídeos que os los dejaremos abajo además de esto estuvo nuestros amigos moteros, estuvieron Maje sin HT10 aquí haciendo unos vídeos y haciendo el bautismo de fuego de Majes en la Tierra y además de esto estuvieron nuestros esquiadores estuvo John Santacana y Miguel Galindo aquí probando nuestros tractores que también os dejaremos la descripción abajo y sin más volvemos a los vídeos que nos han hecho destacar y que tanto nos habéis pedido con lo cual os dejo con mi compañero Álvaro que os pasará a explicar que vamos a hacer hoy Así es Vicente, hola amigos, hoy como veis nos encontramos otra vez en las instalaciones del campus para daros a conocer un poco las soluciones que tenemos desde el punto de vista de manipulación y carga de varios elementos hoy verán nuestras espaldas que tenemos varios ejemplos tenemos una telescópica, tenemos una cargadora de ruedas y también tenemos una minicargadora todas ellas pues enfocadas en distintas labores agrícolas que pasaremos a explicar a continuación en primer lugar explicaremos la minicargadora y en segundo lugar haremos la misma explicación sobre la cargadora de ruedas y en sucesivas ediciones de vídeos pues el compañero Rafa nos hablará de la telescópica Fieles a conseguir cubrir cada una de las necesidades concretas de los clientes agrícolas podéis ver aquí dos ejemplos claros, dos ejemplos de series pertenecientes a la gama compacta como podéis ver son máquinas adecuadas para realizar labores de manipulación y carga y desde hace un tiempo a esta parte todos los conquisitarios de New Holland agrícola pueden ofrecerlas para cubrir cualquier necesidad que os podáis imaginar en este caso concreto pues vamos a pasar a hablar de la minicargadora de ruedas una máquina de dimensiones muy comedidas, muy maniobrable que puede ser la idónea para poder trabajar en alojamiento de ganaderos tradicionales y grandes explotaciones ganaderas en las cuales podemos manipular todo tipo de material a granel cajas, podemos realizar la limpieza de las calles de la explotación en fin, un sinfín de labores que este tipo de máquina puede realizar y por otro lado más atrás tenemos una solución más adaptada a la carga de materiales ya sea granel o en palets que es la cargadora de ruedas estándar una máquina que nos va a permitir también tener una maniobra realidad muy grande y poder llegar a alturas de descarga bastante interesantes que le hacen idónea no solo para trabajos ganaderos sino también para la gran parte de trabajos cerealistas que os podéis imaginar pasamos ahora a ver por lo tanto la primera serie de la gama compacta que es la serie de minicargadores que como hemos comentado antes pues se trata de una máquina muy puelivalente que a la cual se le pueden implementar gran cantidad de útiles de implementos para realizar multitud de labores en la agricultura ¿Cuál es su característica fundamental? Pues como lo veis una máquina muy compacta de dimensiones muy reducidas y gracias a su transmisión hidrostática nos va a permitir maniobrar en espacios pues muy pequeños, muy reducidos como lo suelen ser habituales sobre todo pues en aplicaciones ganaderas donde hay edificaciones todavía tradicionales ¿De acuerdo? Nos vamos a encontrar con que hay una serie de siete modelos que vienen determinados por ejemplo en este caso por tres números y una letra que hace referencia a la serie los números en este caso hacen ver la capacidad que tiene la máquina en su trabajo viaje ¿De acuerdo? Con lo cual por ejemplo en este caso si añadimos al 1820 tenemos que esta máquina es capaz de manejar 1800 libras de peso con total seguridad a lo largo de la explotación agraria ¿De acuerdo? Si lo pasamos a kilos pues estaríamos hablando de que esta máquina es capaz de trabajar con toda seguridad con unos 800 kilos de peso aproximadamente La serie tiene en total siete modelos que abarcan desde 600 kilos de trabajo hasta 1600 kilos 1600 kilos de capacidad operativa nominal que es el parámetro que define a este tipo de máquinas Como hemos comentado las máquinas de la serie L200 son capaces de manejar con total seguridad cargas entre 600 y 1600 kilos ¿De acuerdo? Entonces para ello la máquina tiene que tener una estabilidad sobresaliente y ello se consigue teniendo la mayor distancia entre ejes en la categoría de las minicargadoras y también un bajo centro de grado de A para evitar que la máquina sea nerviosa cuando estemos trabajando o por ejemplo ahora mismo cuando está el implemento de la altura máxima y con el implemento de cargador ¿De acuerdo? También hay que tener en cuenta como ya hemos comentado también esa transmisión hidrostática que para el caso de las minicargadoras New Holland es del tipo de cadenas lo cual nos va a permitir una sencillez en todo lo que se refiere al tema de transmisiones y también al mantenimiento ¿De acuerdo? Y también va a permitir a esa minicargadora realizar pues todo tipo de maniobras incluso girando sobre sí misma con extrema facilidad manejándolo todo con los joysticks que tenemos en la cabina Una de las características más importantes que define una minicargadora es el tipo de brazo de elevación que en el caso de New Holland dependiendo del modelo podemos elegir entre uno de tipo radial o uno de tipo vertical ¿De acuerdo? Si empezamos por el primero de ellos el de tipo radial nos encontramos que este tipo de brazo al realizar la elevación va describiendo un arco de circunferencia con lo cual el mayor alcance lo vamos a encontrar más o menos a la altura de la visión del operador lo cual le hace más idóneo para trabajos de carga con palets o cajas en una plataforma pues bueno un metro o metro y medio de alto ¿De acuerdo? También es importante ese tipo de brazo para aquellas labores que requieren una capacidad de arranque o de empuje sobresaliente como por ejemplo cuando trabajamos con una barredora en una explotación cuando estamos barriendo las instalaciones o las calles que pueda tener esa determinada instalación agrícola ¿De acuerdo? Ese es el cinematismo más sencillo y por otro lado tenemos el cinematismo de tipo vertical o super boom llamado New Holland que es el que podéis ver en la imagen ¿De acuerdo? Es un cinematismo más complejo el cual nos permite que a medida que va subiendo el brazo de elevación el implemento se mantiene más o menos en la vertical según se va elevando el citado de implemento con lo cual vamos a conseguir el mayor alcance muy cercano a la altura máxima que se consigue con este brazo de elevación ¿De acuerdo? ¿Para qué es idóneo este tipo de brazo? Pues sobre todo es idóneo para realizar carga de materiales a granel porque nos permite llegar al centro del remolque sin necesidad de estar cargando a ambos lados del mismo con lo cual los ciclos de carga son mucho más rápidos y la máquina es mucho más productiva en estos casos Otra característica importante a la hora de configurar una minicargadora es la elección del entorno del operador adecuada a cada labor concreta ¿De acuerdo? Entre las opciones posibles es elegir una cabina con puerta como podéis ver aquí o una cabina abierta en la cual siempre vamos a tener los laterales acristalados pero tenemos la parte frontal totalmente abierta para poder manejar por ejemplo un brazo de excavación con sus correspondientes accionamientos mediante joystick o en este caso como hemos comentado pues una cabina cerrada para mantener pues una climatización controlada ya sea mediante calefación o mediante iracondicionado ¿De acuerdo? Bueno, ahora nos encontramos dentro del habitáculo del operador de la cabina ¿De acuerdo? Que bueno como podéis ver es un habitáculo bastante amplio dentro de las dimensiones reducidas de la minicargadora ¿De acuerdo? E incluso al ser de este tipo de tipo electricólico podemos elegir incluso el patrón de manejo tanto del avance como del brazo de elevación y el implemento ¿De acuerdo? Entonces, bueno como podéis ver aquí los dos joysticks a alcance de la mano se pueden variar la posición en función de cuál sea la talla de cada operador con lo cual se maximiza la ergonomía incluso cuando trabajan distintos operadores en una misma máquina ¿De acuerdo? También dentro de los joysticks se van a poder manejar por supuesto los circuitos aeródicos auxiliares en caso de que se implementen luego hablaremos un poco más sobre ellos y también diversos sistemas adicionales como por ejemplo el sistema de flotación del implemento el sistema de subida de autonibración del implemento y muchos más que bueno ya iremos detallando poco ¿De acuerdo? También es importante que en aquellas máquinas que lo implementen en el joystick izquierdo se puede cambiar de marcha corta a marcha larga para que los desplazamientos sean mucho más sencillos y mucho más rápidos cuando haya que irse de un lado a otro de la jota ¿De acuerdo? Entonces bueno vamos a arrancar para hacer una pequeña muestra de cómo funciona la máquina ¿De acuerdo? Entonces hay que desbloquear también la parte hidráulica para dar a conocer que estamos funcionando y que podemos manejar la máquina con toda seguridad y también vamos a desbloquear el brazo ahora mismo lo tenemos le tenemos subido en la posición sería de mantenimiento y esta es una de las características que tienen las máquinas con brazo de elevación vertical o super boom que el bloqueo del brazo se puede realizar desde el cabín por supuesto también se puede hacer el desbloqueo con una palanca que está situada justo a la izquierda del asiento del operador ¿De acuerdo? ya hemos desbloqueado entonces la máquina hemos desbloqueado el brazo ¿De acuerdo? y vamos a proceder a realizar el avance en este caso estamos trabajando con el patrón HD el patrón ISO ¿De acuerdo? el patrón ISO que lo que hacemos es manejar el avance de la máquina con el joystick izquierdo como podéis ver ahora mismo y con el joystick derecho lo que manejamos es el brazo de elevación y el implemento ¿De acuerdo? lo pulsamos hacia adelante bajamos el brazo de elevación si lo pujamos hacia detrás tuvimos el brazo de elevación giramos hacia la izquierda pues retornamos el implemento si giramos el joystick hacia la derecha lo que hacemos es descargar el implemento ¿De acuerdo? con lo cual como comentamos con el izquierdo realizamos el avance ¿De acuerdo? y también el retroceso por supuesto y también realizamos los giros a izquierda a derecha ¿De acuerdo? como podéis ver e intuir en cada uno de los giros ¿De acuerdo? con lo cual pues se hace de manera muy sencilla ¿De acuerdo? se pueden realizar labores simultáneas con total seguridad y con total sencilla ¿De acuerdo? hay otras opciones más sencillas en vez de brazos o joystick de tipo electrónico podemos realizar el avance de la máquina con joystick de tipo mecánico ¿De acuerdo? con lo cual digamos que se hace de manera mucho más sencilla desde el punto de vista mecánico ¿De acuerdo? y también podemos manejar el implemento de maneras diferenciadas una o mediante los propios joystick mecánicos o mediante pedales ¿De acuerdo? esta última es más habitual es más tradicional ya que es el manejo que ha habido de toda vida en las minicargadoras de este tipo ¿De acuerdo? también desde el punto de vista de control pues tenemos el pilar derecho y el pilar izquierdo donde se incluyen todos los controles y avisos que comanda la máquina ¿De acuerdo? con lo cual todo está al alcance de la mano y en cualquier momento el operador puede ver en un sencillo display todos los parámetros de funcionamiento que le pueden interesar en cada momento del trabajo también hemos hablado que dentro del joystick está el manejo del circuito de simila ¿De acuerdo? esta máquina en concreto la opción es la más básica que implementa un primer circuito hidráulico auxiliar sencillo ¿De acuerdo? pero que también existe como opción la posibilidad de introducir una característica de alto caudal para aquellos implementos que lo requieran ¿De acuerdo? en este caso pues en este circuito sencillo pues la mayor parte de los implementos que necesitan hidráulico auxiliar podría nacionarse sin mayores problemas si ya hablamos de los modelos superiores de la gama por ejemplo el modelo 234 ¿De acuerdo? podría implementar dos circuitos hidráulicos auxiliares ¿De acuerdo? uno situado en la izquierda del brazo de elevación y otro a la derecha con lo cual cualquier implemento por muy complejo que sea desde el punto de vista hidráulico se podría manejar desde la comodidad de la cabina sin mayores problemas si tenemos que poner un adjetivo a este tipo de máquinas es el de multilabor ¿Por qué? porque aquí en la parte frontal podemos implementar multitud de accesorios que puedan aplicarse a distintas labores agrícolas ¿De acuerdo? este es el más sencillo de todos estaríamos hablando de un cazo de una cuchara en este caso es un cazo de bajo perfil extendido ¿De acuerdo? en la cual la parte la base es mucho más larga que la parte trasera del mismo con lo cual el operador desde el interior puede ver en todo momento lo que estamos cargando ¿De acuerdo? pero hay otra multitud de cazos a elegir ¿De acuerdo? por ejemplo se puede elegir un cazo 4x1 tipo almeja por ejemplo un cazo de alto volteo etcétera etcétera un montón de posibilidades ¿De acuerdo? pero también es una máquina muy recomendable por ejemplo para barrer una barredora es un implemento muy habitual en este tipo de máquina una ayudadora bueno al final lo que os podáis imaginar se puede aplicar a este tipo de máquina y poder manejar en la explotación agrícola cualquier labor que habitualmente podíamos hacer con un tractor o con cualquier máquina que podemos agrupar en esta minicargadora de la serie L200 otra característica aplicable a los implementos es el tipo de enganche que tenemos al brazo de elevación siempre va a ser de tipo rápido con lo cual va a ser labores que en un momento vamos a quitar por ejemplo este cazo concreto y vamos a poner una barredora una ayudadora o un brazo de excavación y lo podemos realizar de manera muy rápida pues con un enganche rápido de tipo mecánico como es en este caso con dos palancas que se accionan rápidamente para poder manejar y quitar el implemento y también puede ser un enganche rápido de tipo hidráulico el cual desde la comodidad de cabina podemos accionar y quitar y poner implementos de manera rápida y sencilla sin necesidad de bajarnos del habitáculo del operador bueno nos encontramos ahora en la parte trasera de la máquina que aleja el motor y todos sus elementos aleaños ¿de acuerdo? en cuanto a motorizaciones bueno pues hay diversas potencias todas dependientes de la capacidad operativa de la máquina ¿de acuerdo? con lo cual no vamos a enterrar mucho en ello hay diferentes soluciones de tratamiento de gases también que dependiendo del modelo pues habrá diferencias entre unos y otros ¿de acuerdo? en lo que respecta a generalidades aquí podéis ver todo el paquete de refrigeración como veis son cendillas muy anchas con gran anchura lo que permite un acceso sencillo del aire sin que se produzcan obstrucciones por polvo o partículas pequeñas ¿de acuerdo? sino que pueden pasar a través de esa estructura sin bloquearlo y haciendo que los intervalos de mantenimiento sean mucho más también podéis ver acceso sencillo por ejemplo al repostaje de combustible acceso sencillo a la visualización del nivel de anticongelante acceso sencillo a todo el sistema hidráulico tanto para adicionar aceite como también para cambiar el propio filtro del aceite hidráulico y también podéis ver en la parte inferior la mirilla del nivel de aceite hidráulico ¿de acuerdo? también podéis ver justo al lado del boquerel de repostaje del aceite hidráulico el acceso sencillo a ver el nivel de aceite de motor ¿de acuerdo? también es importante recalcar la posición del desconectador de la batería ¿de acuerdo? y la propia batería que también se encuentra situada en la parte inferior izquierda a la cual accedemos desde la parte izquierda de la máquina como veis todo muy muy a la mano muy sencillo el mantenimiento y siempre buscando la comodidad a la hora de realizar estas labores diarias ¿de acuerdo? otros detalles pues también podéis ver todos los engrasadores de fácil acceso lo mismo para poder simplificar las labores diarias de mantenimiento lo más posible bueno hasta aquí una breve descripción de la serie de minicargadoras de Miss Holland serie que creemos muy atractiva para según qué labores hacemos en el ámbito agrícola o ganadero ¿de acuerdo? si os ha gustado este vídeo como en otras ocasiones pinchar por ahí abajo me gusta y os esperamos en próximas ediciones de vídeos de maquinaria agrícola de Miss Holland hasta la próxima bueno estamos mete barriga luego dice que estamos un poco de más estamos en sí sobre todo tenemos una colaboración con ya no me gusta esto con lo cual toma falta hola amigos estamos de nuevo en esperad pero tengo más calor estuvieron John Santacana y Miguel ¿cómo se llama? ya que lo habías dicho ¿a qué no es fácil? me ha despistado la oveja el trabajo que hicieron los amigos de coches.net que los hicieron porque mal venga otra vez hola amigos que difícil es esto toma 38 que difícil es esto la oveja la oveja de abajo me está despistando venga hijo que tampoco es tan difícil toma 39 toma 39 espera que me toman que buenas porque te muanja